Borracha de acá Nos encanta el pedo Nos encanta el pedo Que no se mire la pobreza Que no me regale mi mamá Teníamos otro compadre En el mismo tono compadre Más rapidito y dice así Nos escuchan Se lo saben Cuando me podrás ¡Colombia! 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 Todo el sudor, se cayó ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Que me doy pelones! ¡Que me doy pelones! Porque ese elemento Enriquecedo con que sudo mucho Empezamos de arriba, dice así Cuando me muera Eso, chingón Como te yas de mezcal Porque sin querer morir No tengo la cura No hay quien es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Pagalas yo la hago de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Cuando siento que me abrazas Y me abiertas Cuando se muera No se sienta Te hablo y te hablo y no es verdad Cuando te muero Eso, chingón Porque te busco y no es verdad De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y le puedo ¡Combra, cabra! ¡Viva el dueño! ¡Viva el dueño! ¿Cómo andas mis comades? ¡La buena! Y por las noches cuando agarro la botella Yo te miro en tu vida y me pongo a practicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas ¡Desmadre! La gente de California grita así Su amigo Magno y su intruso contentos, 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 compadre ¡Nos vamos!